Ahí vemos una curva que nunca para de ascender desde septiembre del año pasado. Entonces, ¿cómo además se trata al personal médico, a todos quienes trabajan en la salud? Porque de verdad, conversando con ellos el fin de semana, tiene que ser tremendo. O sea, si para nosotros que solamente vemos las imágenes ya tratadas acá, es tremendo. Yo no quiero saber lo que dice para ustedes. Ahora, yo les pediría que hagan un esfuerzo de memoria y piensen los números que tenemos hoy en la Araucanía y piensen lo que hablábamos en junio o en abril cuando aparecen los primeros casos en la Araucanía y decíamos, es preocupante la situación de Araucanía, ¿se acuerdan? Cuando tenían una campana para anunciar que se daba de alta un paciente. Eso era ahí, ahí. Y vean dónde estamos ahora. O sea, en la Araucanía, con altos y bajos, siempre ha habido un aumento. ¿Qué significa eso? El personal está sobreexigido, está más demandado. Uno ve que por más apoyo, la gente en Temuco ha hecho una labor muy noble y con mucha preocupación por el personal. Tienen momentos en que tienen pausas, tienen estas campanas para anunciar las altas de los pacientes. O sea, se han preocupado de apoyar al personal, pero los seres humanos no son máquinas y se agotan. Sufren manifestaciones incluso físicas del estrés mantenido. Hay colegas que se han tenido que afeitar la cabeza porque generan una dermatitis tremenda. Hay personas que tienen arritmias, crisis hipertensivas. Todo eso le está pasando al personal sanitario. Carolina, si tú me pidieras que definiera esto como la experiencia, como la vivimos nosotros, puertas adentro, digamos que para nosotros es lo más parecido a una guerra que uno puede vivir como médico. ¿Qué es eso?